Hay un hermoso canto, dice esta alabanza Me haría hoy si mi Cristo viniera hoy Solo tenemos que prepararnos para poder recibir al Señor Porque su venida está muy cerca Cantemos este hermoso canto ¡Oiga esto! 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 El Señor nos está haciendo reflexionar Que aquí en esta vida No dependemos de nosotros mismos No dependemos del talento Dependemos de Dios Tú no dependes de tu dinero Tú dependes de Dios Y sin Dios no somos nada Dios me estaba dando una palabra Y me decía el Señor Señor Si tan solo supieran Adorarme en medio de estos momentos Si tan solo supieran Adorarme en medio de esta situación Yo sabré lo que voy a hacer con ustedes Si tan solo supieran Humillarse ante mí Yo sé mis pensamientos de ustedes Y el Señor El Espíritu Santo Nos habla para prepararnos Porque ya muy pronto Viene el día Para sonar las trompetas En el cielo ¡Aleluya! Escucha esto mi hermano El Espíritu Santo El Espíritu Santo Te habla Te llama ¡Eh! ¡Eh! ¡Aleluya! ¡Eh! ¡Ah, Jesús! ¡Ah, Jesús! ¡Ay, Jesús! Amados hermanos, el Espíritu Santo nos habla Prepárate mi hermano Para ir con fin de sol Y ya muy pronto viene el día, sonará de las dos de estas Para levantar su pueblo, así me dijo mi Señor Él te está llamando, estás a tiempo Él te está hablando antes de tiempo Puedes encerrar tu camino Puedes humillarte Puedes buscarlo Hoy es tiempo de venir a escuchar a tu pecador Que te llama el Señor, que te llama el Señor Ahora ven pescador Que te llama el Señor, que te llama el Señor Ahora ven pescador Que glorioso será Cuando venga el Señor Escucha esto, escucha esto, escucha esto, oiga Al entrar por las puertas Y aquella mansión que nos fue a preparar Oh ya Oh ya Oh que triste será Para el mundo traidor Cuando venga el día del fuego a riego, verá Que glorioso será Cuando venga el día del fuego a riego, verá Que glorioso será ¡Suscríbete al canal! 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 Solo pide más su presencia Yo quiero más Recibo el poder Yo quiero Recibo el poder Cariño Ahí está su poder, ahí está su poder Vamos, vamos, vamos Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Maestro Yo quiero más poder No te dejé Yo quiero más poder No te dejé Si, 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 si Aunque tenga lucha Aunque tenga fuerza Yo sigo adelante Yo sigo adelante Que ya está en el ser Vamos Aunque tenga lucha Aunque tenga fuerza Yo sigo adelante Yo sigo adelante Allá en el cielo Tiene preparado un premio para ti Yo tengo la cosa 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 Ahí está su presencia, vamos Habla tu batería Ahí está El espíritu se ha ido todo Trasquí tu bravo al mar Trasquí tu bravo al mar Colico, 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 ahú Ayúdame, ayúdame Te superé tu bravo, ayúdame Te superé tu bravo Te esquivo fuerte, te esquivo fuerte, sí Te esquivo fuerte, sí El espíritu se ha ido todo Salve el pensado Ahí está tu salida Ahí está, ahí está, ahí está Espíritu se ha ido todo Ya estará chupante, ya estará chupante, ya estará chupante ¡Eso! ¡Chemau, eh! ¡Líbrame! ¡Ahí está! ¡Ha venido para romper la gana hasta ahora! ¡Ha venido para romper la gana hasta ahora! ¡Ay, eso! ¡Ay, eso! ¡Eso! En su nombre En su nombre Sí Coro presencia el ganado de la comida En su nombre Gracias Espíritu de Dios Gracias Espíritu de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Vamos, Mayron, ministra la presencia Ministra, ministra, ministra Aquí hay presencia de Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Él está sintiendo tu dolor Él está sintiendo tu angustia Él está sintiendo tu fracaso Él está sintiendo tu desesperación ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!